Sí, gracias por el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Efectivamente nos encontramos en apoyo aéreo de la Guardia Nacional acá en el Estado de Zulia. Autoridades nacionales inspeccionando diversas zonas acá del Estado. A nuestro lado el Vicepresidente Ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, para que nos amplíe un poco, Vicepresidente. Nos habla un poco sobre esta visita importante acá a la región. Sí, efectivamente. Estuvimos esta tarde acompañados por el Gobernador Francisco Arias Cárdenas. Nuestra Ministra del Poder Popular para Pueblos Indígenas, la Viceministra Jessica Ruiz de Alimentación. Estuvimos también, ahora tenemos una reunión con el equipo militar, el Jefe de la Redi, el Mayor General García Duque, el Jefe de la Sodi del Estado Zulia, el General Tito Urbano Melián, y nos acompaña hoy también el Comandante de la Guardia Nacional, Néstor Reverol. Estuvimos haciendo una muy interesante asamblea, de la cual queremos informarle al país. Hay unas imágenes de apoyo. Nos fuimos desde aquí mismo, carretera, viendo con nuestros ojos toda la realidad, allá hasta Paraguaypoa. Y en Paraguaypoa, allá en nuestra Guajira, hicimos una reunión con líderes guayú, lideresas sobre todo, consejos comunales, representantes del Consejo Presidencial para el Gobierno Popular. Estuvimos reunidos largamente. Y lo más importante, tal vez, primero fue comprobar la realidad, no sólo viéndolo, sino hablando directamente con los protagonistas, con aquellos que fueron invisibilizados en la vieja Venezuela y que hoy son protagonistas de su destino. Nuestros líderes indígenas, hombres y mujeres, que cargan en su sangre, en su historia, en su herencia, todas las luchas posibles. Es un pueblo binacional, diríamos más que binacional, porque existen desde antes que existieran los Estados-Nación, Venezuela y Colombia, o lo que fue la Colombia bolivariana. Son un pueblo en resistencia permanente, que habita allí, en esa península de la Guajira, territorio venezolano y territorio colombiano. Y ellos están muy conscientes, lo insistimos, mujeres y hombres, de la realidad. Ellos saben cuál es la realidad del abandono del pueblo huayú y de otros pueblos indígenas del lado de la frontera de Colombia. Ellos vienen a Venezuela a buscar alimentación, a buscar salud, a buscar educación, a buscar cualquier tipo de insumo básico para poder sobrevivir. De hecho, el gobierno bolivariano chavista, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, el presidente Chávez comenzó una política para darles a ellos su alimento directamente. Y seguimos el día de hoy dándole alimento a los huayú que viven en la Alta Guajira colombiana, municipio de la Guajira en Colombia. Y, por supuesto, a nuestro pueblo huayú en Venezuela. Hasta este momento, con la misión alimentación, alcanzamos 17.000 familias. A partir de hoy, vamos a ir a las 23.600 familias, para que todas, a través de la misión alimentación, reciban directamente, quincenalmente, su alimentación fundamental. Una decisión que hemos tomado en el terreno y hemos visto otras realidades allí también, otras realidades en el campo. Por ejemplo, el Hospital Binacional, proyecto del comandante Chávez que llevó adelante el presidente Maduro como canciller. Ya dentro de dos semanas comienzan las obras para reactivarlo y terminarlo definitivamente. Hospital Binacional que es para cualquier ciudadano venezolano que habite allí en la Guajira y para cualquier ciudadano colombiano que necesite atención a la salud, que no la tiene del lado colombiano y que puede venir a procurarla como un derecho que también es suyo en Venezuela, gracias a las políticas de unión y de integración de la revolución bolivariana. Ellos mismos cuando le preguntábamos, gobernador, ¿dónde consiguen ustedes el alimento? ¿Aquí o en Colombia? Y decían en Venezuela. ¿Dónde consiguen ustedes la educación, la salud, la vivienda? Y siempre decían en Venezuela, en Venezuela, en Venezuela. Nos han pedido ellos, nos han exigido medidas de autoridad, que el presidente Maduro tome medidas de autoridad en esta frontera. No solo nos han dicho que nos apoyan ante cualquier circunstancia, sino que nos piden tomar las medidas correspondientes para terminar con el contrabando, para terminar con el narcotráfico y para terminar con la violencia que hemos lamentablemente recibido desde nuestra hermana Colombia, desde su guerra interna que tiene más de 60 años, desde todo ese proceso de paramilitarismo y de grupos irregulares que vienen lamentablemente trasladándose a territorio venezolano y que el presidente Nicolás Maduro ha decidido ponerle punto y final.